Pasa la justicia en el departamento de Potosí, ya que el pasado 26 de agosto se ha vuelto nuevamente a suspender la audiencia de medidas cautelares por tercera vez que lleva adelante el Ministerio Público en contra de funcionarios públicos del gobierno municipal en el caso de las máquinas de tejer usadas, hechas, compradas en la gestión 2018. Lamentablemente la justicia se parcializa con funcionarios del gobierno municipal, partidarios afines al movimiento al socialismo. No existe hasta la fecha un juez titular para que pueda llevar esto y por ende todas las investigaciones obviamente se retrasan y quieren dilatar cualquier acto de justicia que pueda darse en contra de estos funcionarios y obviamente también está inmiscuido en este tema el alcalde municipal. Esperemos que la justicia obre correctamente y no haya dilaciones. Enviamos la nota de reclamo por estos actos que son tan bochornosos para la justicia de nuestro país. Somos los afectados y obviamente hemos sido los denunciantes de estos actos irregulares que se han podido advertir en nuestra junta vecinal. Mire, esto hemos denunciado hacia el gobierno municipal en el mes de febrero de la gestión 2018. Oficialmente en el mes de julio de la pasada gestión 2018 también ha llegado al ministerio público. Se ha hecho la imputación en el mes de octubre de la pasada gestión. Mire, de esa fecha aquí que estamos en agosto no se ha hecho ni una audiencia de medidas cautelares. Supuestamente a falta de un juez, pero lamentablemente tampoco hace nada la justicia para poder nombrar un juez titular.